Ya con la luna. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Por favor. ¿Cómo era aquel romance con Boyano tan lejano del tiempo? De Kirchner, digo, y del gobierno entonces. A ver, la verdad es que en los años que me tocó ser jefe de gabinete de aquel gobierno no tenía la mejor relación con Boyano, teníamos una relación bastante distante. En lo personal. Sí, porque la verdad es que yo cuestionaba algunos de los procedimientos de reclamo que el gremio llevaba adelante. Las formas. Las formas, las formas. Ahora, eso no me hace parar de vista lo importante que fue con Boyano. Por eso cuando veo esa suerte de mezcla de negación del pasado y de ingratitud del presente para con Boyano, la verdad es que honestamente exacerba mi ánimo. Bueno, me parece una enorme injusticia. Boyano fue un hombre que acompañó durante los años muy difíciles de la Argentina a sacar a la Argentina adelante. Y más allá de las diferencias que yo podía tener con él, yo no puedo negar esto. Esto es absolutamente así. Y me parece que acá pasan cosas que a mí me encantaría que se puedan explicar un poco más claramente. Yo quisiera saber por qué ayer era imposible cerrar con Boyano un acuerdo por arriba del 21% y hoy sin el gobierno de por medio lo pueden cerrar rápidamente. Bueno, por ahí porque no intervino el gobierno, se centraron los empresarios con el sindicato. Y bueno, ¿será que tal vez había algún interés concreto en que Boyano pagara el costo de no poder cerrar su paritaria? Y eso me parece una gran injusticia, francamente lo digo. Me parece una enorme injusticia para con Boyano. Una enorme injusticia. Doctor, en vista de lo que estamos viendo y de lo que pasó después, ¿no es también un poco de irresponsabilidad? ¿De quién? De la política de parte del gobierno. Y bueno, pero lo que pasa es que el gobierno... No es solamente un problema de injusticia. Bueno, ¿se ha generado una situación? Hay tres cosas que llaman la atención de este planteo. El primero, ¿cómo es posible que Boyano no pueda cerrar una paritaria como la cerraron otros gremios, como la cerró la UOMA del 30%? ¿Cómo la cerró Barrio Nuevo? ¿Cómo la cerró Cavalieri? ¿Por qué Boyano no puede cerrar esa paritaria? Segundo, ¿por qué puede cerrarla cuando el gobierno no interviene y se pone de acuerdo en 24 horas con la parte empresaria? Tercero, y esto sí no es un tema menor. Mire, nosotros nos hemos jactado de ser un gobierno que no iba a criminalizar nunca la protesta. El gobierno hizo una denuncia disparatada, jurídica y políticamente hablando, usando la ley de abastecimiento, en contra de trabajadores que hacen huelga. ¿Ustedes aclararon que el abastecimiento era contra los empresarios que hacían una... No, no, la denuncia de ayer... Hoy trataron de enfocarlo de acuerdo a lo que dice la ley. Porque en un gobierno donde hay tal nivel de improvisación, bueno, podrían haberlo consultado a reposo como penalista para que les explique que esa ley de autoabastecimiento está solo dirigida a empresarios que acopian, que hacen agio, que acopian con fines especulativos. No contra trabajadores que hacen huelga, porque si esto fuera así, mañana los empleados de comercio hacen huelga en un supermercado, el supermercado no vende y son autores del delito de desabastecimiento. Es un disparate jurídico y político de magnitud. El que le haya hecho firmar eso realmente al ministro del Interior, tendría seriamente que ver si puede permanecer en su cargo, por lo menos como consejero jurídico. Pero usted está hablando de Zanini, que es el secretario de la ITE y la presidenta. No, Zanini es un hombre inteligente, yo no diría... Yo estoy seguro que no fue Zanini. Eso es alguien que ha recomendado en la urgencia semejante disparate. Jurídicamente es un disparate, políticamente es otro disparate. Porque si no se puede criminalizar la protesta social, mucho menos se puede criminalizar la huelga, que es un derecho constitucional. Mire, cuando los camioneros hacen huelga, ¿saben lo que hacen? Dejan de manejar camiones. Obviamente que es muy incordioso el efecto de esa huelga. Mucho más incordioso que otras huelgas, la huelga de un bancario. Mucho más incordioso. Fueron faltar combustible, falta recolección de residuos, falta planta de cárceles automático. Y la falta de combustible para muchas cosas. Por eso, por eso, en el mundo no hay huelga más temida que la huelga del camionero. Precisamente. Ahora, a esa huelga se llega, por todo lo que estamos hablando. Porque hay una decisión de hacerle pagar costos a Moyano. Está clarísimo que el gobierno quiere que Moyano no sea más el secretario más de la CGT. Pero además, lo hace por lo mejor de Moyano, que es defender el salario de la gente. No le cuestiona otras cosas que por ahí serían cuestionables para el sindicalismo. Le cuestiona lo mejor de Moyano, que es defender los intereses del que trabaja. Ahora, explíquenme por qué, si todos los años hemos corregido el impuesto a las ganancias, porque ahora es una enorme injusticia que alguien que gana 5.000 pesos pague ganancias, este año no lo hacen. ¿Sabes por qué no lo hacen? 3.500 millones. ¿Por qué? No solamente eso. ¿Pagando trabajadores por el ajuste que no se... No solamente eso, porque si así fuera, entonces ahora estamos en el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que el ajuste lo pague el que trabaja. Ese es el peor escenario. ¿No es así? Yo creo que además de eso, es no aparecer torciéndole el brazo al gobierno y que quien tuerce el brazo sea de Moyano. Pero, a ver, doctor, la reivindicación del impuesto a las ganancias no es una reivindicación solo de Moyano, es una reivindicación de todas las líneas de la CGC, que me parece que graciosamente se la han dejado a Moyano. Pero además, eso es algo absolutamente lógico, por eso todos los años lo corregimos. Ese fue un artículo creado por Machinea para tratar de alcanzar los sueldos en dólares de los gerentes de las multinacionales. ¿Qué pasó en el medio? Se especificó la economía, se devaluó cuatro o cinco veces, seis veces el peso, y entonces ahora, en vez de 5.000 dólares alcanzar a los que ganaban 5.000 dólares, alcanzan a los que ganan 5.000 pesos. Es un disparate. Ahora, todos lo sabemos, por eso todos los años lo corregimos. Todos los años. Este no. Si la Presidenta tiene un problema recaudatorio y un problema fiscal, lo que la Presidenta tiene que hacer es prestarle atención a la inflación, porque el problema de la inflación está definitivamente desacelerando la economía, y la solución no es la que ha encontrado. La Presidenta piensa que los argentinos compran dólares porque son seres perversos que atentan contra su propio país. Los argentinos compran dólares porque ven cómo se devalúa la moneda, y la moneda se devalúa por la inflación. Y por más que la Presidenta diga, siguiendo el consejo de su nuevo consejero económico, Víctor Hugo Morales, que va a pesificar sus ahorros, la realidad es que nadie siguió su consejo. Lo que ha pasado desde ese día es que del sistema financiero salen 100 millones de dólares diarios. ¿Y por qué? Y bueno, porque la verdad es que la Presidenta en ese planteo ha revelado dos cosas. Una que es un... La verdad tiene una gran desaprensión con sus propios ahorros. Lo segundo es que invitó a todos los argentinos a perder junto a ella. Y los argentinos le dijeron, no vamos a perder. Pero no pierde ella en general. No da la impresión que le vaya cada día un poco peor económicamente. No, pero digamos que si saca esos 3 millones en dólares y los convierte en pesos, y los manda a un plazo fijo al 14% anual, pierde por lo menos 10 puntos anual. Doctor, volviendo al tema anterior, ¿Usted cree efectivamente que este desafío, por la forma en que se da, por las consecuencias que pueda tener, puede ser para este mandato de Cristina igual o peor que lo que fue el conflicto en el campo? A mí me parece que es una mala señal, francamente. Primero, porque es una mala señal con alguien que ha sido siempre un aliado del proyecto. Del verdadero proyecto, ¿eh? Del proyecto del superávit fiscal, del superávit comercial, de la acumulación de reservas, de la mejor distribución. De esto pueden hablar mucho mejor tal vez que yo, Piumato. Pero si ustedes revisan desde el año 2008, la creación de nuevos empleos se ha parado. Y si usted revisa desde el año 2008, el 38% de gente que trabaja en la informalidad, se ha estancado. Y entonces, la verdad es que asoman todos estos problemas. Que el conflicto sea con semejante aliado, es un muy mal mensaje para la sociedad argentina. Segundo, hay un mensaje implícito, que es saquemos a Moyano del medio, y pongamos en su lugar a los que verdaderamente avalaron la destrucción del empleo. A los llamados gordos. Entonces, es mucho mejor tener a los que trabajaron para el atallón 601 que tener a Moyano, por el amor de Dios. Eso es ser un gobierno progresista. A mí me avergüenza, sinceramente, yo no hice todo esto con Kirchner para terminar sacando a Riggi y poniéndolo a reposo. Sacándolo a Moyano para cambiarlo por Lescano. Yo no hice todo esto. Yo no hice todo esto para la ley antiterrorista, poner la ley antiterrorista y para mandar presos a los sindicalistas que hacen huelga porque reclaman un aumento salarial. Yo digo esto con demencia, de verdad, porque quiero que la Presidenta cambie. Porque quiero que se dé cuenta del problema que tenemos. Solamente por esto lo digo. Porque si no... Tengo la impresión que nadie se lo dice. Tengo la impresión que nadie le explica lo que está pasando. Y que ella piensa que hay una suerte de complot generalizado. El nuevo complot es que se juntan Moyano y Scioli a jugar un partido de fútbol y parece que allí organizan un hecho perverso, desestabilizador. Pero, por favor, un poco de seriedad. Tomarle el pelo hacia los argentinos es preocupante. Hablarle hacia los argentinos es preocupante, realmente. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a ir a hablar ahora con...